Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio, acá en el canal ya me conoces, doy pinceladas, que tengas un bonito día. Hoy les comparto un video acerca de mi cuenta de Liga Diamante, ya que hay bastante gente que hace vida en esas ligas bajas, pero antes voy a dejar en el comentario fijado el link a un video de alguien de la comunidad latina que hizo, le colocó subtítulos en español al video que es como una historia que se llama Equipo B y que compartió War Robots, para que vayan y los chequeen porque pues hay gente que quiere saber qué decía ese video, sí que aparecen pilotos hablando y eso, bueno vayan y los chequean, le dan apoyo y si se quieren suscribir, le dejan un mensaje que vienen de parte de Pinceladas para que el amigo sepa que le estamos dando apoyo, fíjense, acá tengo esto, esto es lo que lo que estoy utilizando actualmente si estoy tratando de jugar más esta cuenta, no tanto, pero estoy tratando de jugarla para poder ganarme los tokens del evento, fíjense cómo subió el titán o cómo pienso yo que debería de la gente subirlo poco a poco, siempre subiendo un poquito más el armazón que es donde va a tener más puntos de defensa, pienso yo que es importante ese aspecto y el núcleo y el motor llevarlos de la misma forma, así nivelados, déjame tu opinión acerca de cómo tú subes a este titán, yo veo que hay gente que hace todo lo opuesto y se enfoca demasiado en las armas, es como tener bastante fuego de ataque pero poca durabilidad así porque te matan muy rápido, bueno yo las armas las subí casi que igual, me parece que es lo más lógico, los módulos todavía no tengo pt para comprar módulos de calidad, así que no me enfoco en eso, primero pienso subir estas cositas mínimo a nivel 15 las armas y el titán por allá nivel 40 es lo que pienso hacer y luego los módulos, ok y les voy a presentar una batalla porque es primera vez que destruyo tres titanes en liga diamantes y esta batalla fue justo después que subí de nivel a la Artur así que quería probarlo para ver qué tal iba, lo subí de nivel este fin de semana que hubo un descuento de pt, aproveché para poder subirlo un poquito más y ese es otro consejo que les puedo dar, acumulen el pt no importa que pues sientan que el titán no sirve mucho pero cuando van a subir el nivel de verdad de verdad que si se siente pues que te alcanza un poco más, ejemplo hoy subí unas armas, estoy subiendo una igniter y algo que me costaba 22 millones de plata me costó 14 y si se siente la diferencia bastante bastante bastante, ok este robot me han preguntado si es bueno en ligas bajas, yo pienso en lo personal que es mucho mejor un dravana y un leech que este robot y en cuestión de hacer daño, es muy bueno en esto defendiendo balizas es muy bueno, muy bueno si, pero si tú tienes tus robots así como yo a nivel 6 o 7, pienso que un leech tiene bastante bastante ventajas si lo equipas con criogénicas, con igniter, con punisher, si son armas que tienen un muy buen desempeño y son cuatro y en el leech van muy bien, el scorpion lo tengo y sigue siendo muy bueno, me quité uno porque coloque un nightingale para poder dar más soporte y ganar más plata y como ustedes ven no es que hago mucho daño porque las armas están a nivel 6 y 5 pero sigue siendo efectivo si, fíjense que en esta batalla la gente no iba por balizas, cuando digo gente pues hablo de mi equipo y al principio no íbamos por balizas y sentía realmente sentía que los enemigos estaban un poco más nivelados ya que a veces no hago tanto daño pero en este vídeo van a ver que casi no hago daño o sea casi no hago daño casi no hago daño con las armas inclusive pues me quedé pensando que quizás era gente de nivel 10 o 11 que también me sale mucha gente de liga experto pero bueno la cuestión es que el scorpion sigue siendo funcional e intenté averiguar eso que ustedes me dijeron que si lo iban a nerfear ya supuestamente la opinión del diseñador de pixonic si del juego dijo que ya ellos piensan que el scorpion está bien nivelado si por el momento ahora si les tengo que decir que existe la posibilidad de que si le den un balance al artur ojo con eso no les voy a decir que es algo 100% confirmado es algo que yo pregunté así como que hable contigo así y obtengas esa información no es algo que yo pueda decir que es totalmente certificado sino es algo que yo pregunté yo personalmente entonces si existe la posibilidad de que haya un pequeño balance en el artur y otra cosa que por allí me dijeron acerca de ese tema que existe ojo existe no quiere decir que va a suceder un pequeño balance otra vez al piloto del blitz y el problema no es en ligas altas y el problema no es en ligas altas sino en ligas medias y hacia abajo que se vuelven demasiado fuertes y dañan el equilibrio propio ya de por sí que cuando salió el hok daño bastante el equilibrio de todo pero bueno eso fue lo que pude averiguar por allí para que ustedes tengan una idea de lo que posiblemente suceda de aquí a eso de aquí unas semanas o quizás no suceda pero bueno eso fue lo que investigue tratando de averiguar si le dan a un efeo al scorpion sí ok fíjense fíjense todo el daño que me hace este auyun me parece que no es normal el daño que me hizo a pesar que tenía el escudo abierto porque cuando yo peleo con robots trato de no tener el escudo activado porque así tengo el escudo vivito 100% para cuando me toque enfrentarme a un titán y lo único que de verdad me sorprendí del daño que me hizo ese auyun fue como que un daño que me han hecho auyun pero en liga campeón no en liga diamante este auyun me hizo bastante bastante daño y me quedé sorprendido déjame en los comentarios si te parece que me hizo un daño normal o si fue bastante y fíjense que me quitó bastante menos mal que este amigo acá está haciendo lo que yo también estoy haciendo que es dándole soporte a los titanes con el nightingale una muy buena opción y ganas muy buena plata aquí me encuentro al primer titán tengo ayuda de mi equipo como ustedes ven pero el artur fue capaz de doblegar el avance de este kit y tener un poquito de ventaja para poder evitar que el enemigo se viniera totalmente encima porque fíjense se vino con otro titán y aquí es cuando consigo la segunda kill obviamente no le hice daño yo solo como ustedes ven pero me la lleve yo la kill que es lo que importa si o no me lleve esa kill allí en este vídeo tengo un mejor récord de daño pero todavía no sale reflejado es más creo que nunca salió reflejado en mi estadística nunca salió no sé por qué quizás hice daño no sé de verdad no sé porque aquí no utilizo muchas pilas de energía así que no sé por qué no se ve ese daño reflejado pero bueno fíjense que aquí me llevo la tercera kill del amigo titán este titán que se llama minos me la llevé y de verdad que dije ver si estoy sacándole juguito a este artur en la próxima vez que haya descuento aspiro tener 400 de pt quizás 500 y pueda subir un poquito más las armas y al titán en sí fíjense que aquí me estoy enfrentando contra un shell y es lo que yo les digo es muy bueno al principio de batalla fíjense que hice un godlike dale like te gustó ese godlike dale like pero me parece que no es efectivo si el shell me parece que no es efectivo en ligas bajas no te lo recomendaría si tienes otras opciones ahora si te lo ganaste pues obviamente que utilízalo si todo lo que es regalado bienvenido sea el hook de verdad que está bueno está bueno el hook pero el hook me lo matan así en ligas bajas de verdad que no sé el hook es como unos mantequillita te lo matan de una vez y un saludo a este amigo que me intentó matar con el scorpion hizo muy buena jugada de verdad que sí creo que se llamaba el papi o algo así vamos a ver cómo se llamaba pajita medio me acuerdo del nombre porque tenía un nombre particular y ahí está el amigo casi que me mata completo pero estuvo muy bueno muy bueno jugado de verdad que sí ese amigo allí estaba bastante pendiente de presionar las balizas esta batalla me pareció como si fuese una batalla de ligas altas la gente presionaba iba al principio mi equipo estaba totalmente apendejado y luego sí que le echó pierna pero fíjense esta equivocación que hice yo preferí hacerle daño a la jun y no recuperar la baliza del centro ya que eso me costó la victoria tú qué opinas me costó o no me costó la victoria acá cuando ya desciendo y decido ir por la baliza el audio me destruye el perdón el aún me me destruye y pues ya es bastante tarde y aquí sacó el nightingale porque es un poquito más veloz que el mender aunque si ustedes lo ven súper súper lento no tengo piloto legendario ni nada de eso y ustedes saben que hay robots que si necesitan su piloto legendario para tener un mejor desempeño y hay otros que no en este caso pienso que el nightingale sí que necesita su piloto para que tenga un mejor desempeño déjame en los comentarios si lo utilizas tú con piloto legendario o sin piloto y cómo te parece que funciona yo actualmente los estoy utilizando al nightingale lo saco más o menos al final cuando faltan dos minutos un minuto después de perder al titán para darle soporte a los titanes que quedan así más que todos los kits y a los arthur que son los que se dejan reparar la vida así bueno acá al final fíjense que le eche pierna le eche bastante pierna para tener esta baliza controlada y poder llegar a tener la victoria la batalla pero casi casi que perdíamos casi casi el equipo enemigo jugó demasiado bien de verdad que jugó demasiado bien me quedé sorprendente esta batalla estuvo muy buena estuvo como si fuese una batalla en liga campeón muy pero muy dinámica muy buena la gente peleaba por las balizas al final ganamos creo que porque tuvimos mucha mucha suerte y jugamos un poco mejor al final y fíjense el daño que me hice que es bastante bastante déjame en los comentarios cuál es tu daño máximo en ligas bajas si no en liga campeón sino en ligas bajas tipo de liga diamante liga plata liga oro déjame en los comentarios cuál es tu daño máximo actualmente no es ese mi daño máximo el mío es dos millones ciento noventa y ocho no sé por qué no aparece ese que hice no parece este sí pero bueno es lo que tengo gente me despido que tengas un bonito día y nos vemos en otro episodio bye bye